Ahora, porque delincuentes han ingresado a una óptica en Carabahillo y amarraron a la trabajadora. Al no poder robar una máquina con que se mide la vista, solo se han llevado una laptop. La amenazan con pistola en mano y obligan a permanecer oculta en un rincón. Mientras tanto, esta mujer se prepara para ingresar al consultorio. No hay tiempo que perder. Se acerca al mostrador y rebusca en la cartera de la víctima para llevarse su celular y billetera. Luego regresa con su secuaz y le entrega una soga. Con ella le amarran las manos a la joven recepcionista y le exigen que se quede parada de espaldas. El sujeto que la amedrentó ahora baja a la puerta del negocio para no levantar sospechas. Un tercer cómplice ingresa y al darse cuenta de que no podía abrir la puerta del objetivo, sale del negocio y regresa con un desarmador. Los tres delincuentes controlan totalmente el espacio y se pasean como Pedro por su casa. Una señorita siempre viene a abrir todos los días temprano, nueve y media a nueve. Y bueno, prácticamente en esta zona, en la reja en la que ella iba abriendo y sacando los letreros, dos personas, una pareja supuestamente pasaban hasta para el lado derecho. Entonces una vez que la chica pasó y dejó la reja abierta, se notan las cámaras que corrieron y bueno, la encañonaron acá. Ocurrió una óptica ubicada en la cuadra 15 de la avenida Tupac Amaru en Carabahillo. Los ladrones sabían que detrás de esta puerta se encontraba el botín, pero no contaban con que estuviera encadenado. Y como no podían irse con las manos vacías, rápidamente buscaron qué más llevarse. Una laptop sobre la mesa fue su premio consuelo. Con esta misma palanca. Y tratan de manipular la puerta y lo lograron abrir. Esta es la máquina que se han querido llevar. Ajá, efectivamente, esta es la máquina que se han querido llevar. Y una vez que no pudieron llevar la máquina, la máquina estaba por acá. Ya estaba lanzado y todo. Y la máquina estaba movida. Y bueno, como no pudieron llevar la máquina, se llevaron la laptop. ¿Estaba acá? Ajá, que estaba acá mismo. Para los trabajadores de local, los ladrones han tenido que ser clientes, pues conocían las instalaciones y venían de frente por la máquina computarizada para medir la vista, valorizada en miles de soles. Han estado pensando de que capaz han venido a pedir información para poder verificar el lugar donde era más accesible entrar, en todo caso. O sea, podrían haber sido clientes, quizás. Eso es lo que pensamos. Más que todo porque han ido directo a Óptica, donde sabían que iba a estar abierto, donde iba a ser más accesible. ¿Y preguntaron por alguien? En este caso, por Ángel, que es el encargado. Los tres huyeron a bordo de este vehículo, cuya placa fue captada por las cámaras de seguridad. Si bien es cierto que es la primera vez que roban en el local, los trabajadores temen que vuelva a pasar, porque piden mayor patrullaje en la zona por la policía.